¿Qué pasa gente? Hoy vemos otro capítulo de Fuse. En el anterior capítulo habíamos quedado aquí, pues sí, aquí, que caíamos de un helicóptero a esta isla. Vamos a ver qué se nos viene con esta isla. Como raro, otra industria. Cuidado que yo ya no me acuerdo los botones. Uy, 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 uy. ¡Headshot! Uy, espérate. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Se mataban? ¡Ah, ya, ya! ¡Hola, equipo! ¡Qué bonito! ¿Dónde está el otro pendejo? ¿Dónde está? ¡Está lo que hubo, lo que hubo, lo que hubo! ¡Adiós, cabrón! ¡Adiós, cabrón! Yo me acuerdo que tenía una escopeta. ¡Uy! Me robaron la escopeta. ¡Qué cabrón! ¡Vamos a ser ladrones! ¡Uy! ¿Y esto? ¿A cuál vamos primero? Al de allí. Yo no sé si lo estoy viendo por acá. ¿Muere que se ha agachado acá? ¡Ah, me quedo! ¡Ahhh! ¡Quién me dejó! ¡Oh, no me acuerdo cómo me agacho! ¡Ya! ¡Combe! ¡Vamos, vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ah, es que sí está ahí! ¡Correle, Joan! ¡Uy! ¡Córrele, córrele! ¡Uy! ¡Qué de buenas, wey! Sí, sí, esconde. ¡Nooo! ¡Esta arma como la odio! ¡Tres balas! ¡Uy! La odio con todos mis cosas. Pero bajemos lo que está un poquito... Me mataron. ¡Muy bien, Joan! ¡Déjate! ¡Está como... duro, Sole! ¡Ay! ¿En serio? ¡Vamos a matar, pues! ¡Ya me alcancé! ¡Ay, mames! ¡Hay un Franco! ¡Uy, hijo de la...! Y me van a matar. Ese mismo Franco. ¡Qué idiota, wey! ¡Qué idiota! ¡Déjame matar, mami! ¿Dónde están los otros? ¡No sé! ¡Ah! Ahí sí sale, ¿no? Sí, se me ayuda. ¡Ya, ya, ya! Bueno, vamos a ver. ¡Ahora sí, Joan! ¡Corre! ¡Muy bien, Joan! Es lo más estúpido que has hecho hasta hoy. ¡Ja, ja! ¡Maldito! ¿Ya qué hizo? Eh... No es que haya perdido una bala estúpida, ¿no? ¡Ay! ¡Voy detrás suyo, wey! ¡Detrás suyo, wey! ¡Voy detrás suyo, wey! ¡Sí, sí, sí! ¡Voy detrás suyo! ¡Quieto, cabrón! ¡Por ese lado, no! ¡Por el otro! ¡Ya! ¡No, ya está, ya está! ¡Ay! ¡Este Franco sí me da! ¡Uy! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Mueran, desgraciados! ¡He muerto tres veces ya! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Me chingo en todo! ¡Corre yo! ¡Ya estoy muerto, wey! ¡Ya estoy muerto, wey! ¡Cómo voy a correr muerto! ¡Bueno! ¡Jodido! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Qué buena! ¡Me botaron a mí! ¡Ya voy! ¡Delayye! ¡Bueno! ¡Pues ya lo acabamos! ¡Voy por este maldito! ¡Ay! ¡No mames! Así como cuando no tienes... ¡No mames! Ya se nos conectó el contacto. Como cuando no tienes... ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Ay! ¡Lo mató y me matan! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Me mataron! ¡Ayuda! ¡Está difícil! ¡Jacob ya va por usted! ¡Jacob! ¿Pero serás cabrón, Jacob? Y es que así es como caemos. ¡Batón muy bien! Así es como caemos que vi. Mira, yo solo llevaba cuatro. Es que no hice nada, wey. ¡Nada! ¡Qué jodios epic files los que nos dan a nosotros! Bueno gente, volvimos. Ya pudimos entrar a esta basecita. Toda rara. Cogí a Dalton porque... ¡Uy! No. Cogí a Dalton. Cogí a Jacob porque Dalton es una armita de tres balas. La odio. Entonces pues... Este tiene... Una ballesta. ¡Ah! ¿Puedo cambiarla? Ahora sí vamos a cambiar por Dalton. Dalton. Y... Cambiemos esta... Boleta de arma por esta. ¡Eso! Está por lo menos... ¡Ay! No se ha caído. Está por... ¿Qué? ¿La cambié por la misma? Ah, es que no la he cambiado. Ahora sí. Ah, es súper bien. Ah, es súper bien. No, es súper bien. No sé qué hacer con esto. ¿Por dónde es? Ah, ya, ya, ya. Voy a ver para que abrieron esto si no. Me cago en todo aquí no era verdad. No, por ahí sale un objetivo. Ah, véalo acá. Buh. Vámonos. Burgués. Uy, qué bonito. Canopy. Me tiro por la izquierda. Otra vez mío. ¿Había oro? Había. Sí, estoy por el oro. Hablando del oro. Hablando del oro. Vámonos. Qué hermoso ese Canopy. Niño, qué vista. Pichagueada, pero qué vista. Primero que todo, ¿dónde es? Güey. Estaba por allá bien lejos. No mames, güey. ¿Dónde es? ¿Adentro? ¿Estamos adentro? Sí. ¿Adentro abajo? ¿Adentro abajo? No. ¿No? Está viendo por allá. Ah, ya, ya, ya. Qué asco. ¡Ay, una rata! Un punto que mata a la rata. Ahí ya se escapó la rata. Todavía rata. Ah, bueno. ¡Ayuda! ¿El sello se quedaron esperándolo? Ah, se quedaron esperando, ming. Por eso. Ajá. Vamos, Jacob. Rápido, 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 rápido. Eso, así sí. Todavía han entrado. Todos lo hacemos, pendejo. No puede ganar ningún dolor. Fortaleza de looter. No mames. Jodidas industrias. Todo para largo, 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 largo. Sí. Ya vimos y pasan como unos 5 o 6 capítulos de Fuse. Pues, a disfrutar mientras Durge. Ah, me gustó mucho el juego. Muy, muy chévere. Aunque muy bugueado y todo, pero, pero chévere. No me gustó mucho. Me gustó mucho. Pero... ¿Tu padre va a venir lentamente? No me gustó. Me gustó mucho. Necesito un boletín para salvar su madre. ¡Ay, güey! Yo me fui por encima. ¡Ay, pero qué idiota! ¡Pendejo! Es que soy idiota. Qué pendejo. Tanto que dice para nada. ¿Será que usted, de pronto, lo puede hacer solo? Sí. Ya no pira a ti. Ah, bueno, entonces yo me voy por acá. Yo pira... Ah, sí. ¡Pendejos! ¿Y ahora? Ah, por este lado. Ah, pues... Qué idiota, güeyón. Ya llegué, ya llegué. Les gané. Ah, no. Yo me asusté por el balón, entonces. Les gané, pinches pendejos. ¿Y qué fue? ¡Ah, güeyón! Me hicieron dar toda la vuelta. ¡Ay, qué pendejo! Ya llegué. Ya me pillaron. Bueno, pues, gracias. Dos mil objetivos. ¡Uy! Esto se va a poder bueno. Eso es como en la India, ¿no? Parece... Esa escultura del Takamaha. Es de la India. Es de la India. Es de la India. Es como cuantos has perdido en el dentro. ¿Y esto es qué? ¡Uy! Unos nuevos. ¡Uy, pero...! ¡Uy! Amarillos contra verdes. ¡Uy! ¡Vean ese book! ¡Ja, ja, ja, ja! Y aquí, aquí. Dejemos que se bate el rey. Ustedes me disparan. Ustedes me disparan. Ustedes me disparan todos. Sí, sí, sí. No, los amarillos tampoco son nuestros. Me cago en todo. Ya me metí por allá. ¡Ja, ja, ja! Típico en este. Tampoco creí que nos... ni si nos llevan a disparar. ¿Dónde está? Por ahí. Ahí tiraba. Pelotudo. Arriba, ahí, ahí. No, para abajo. Quítate. Maldito, me va a matar. Me va a matar. Yo lo reanimo. Me chingo en todo. Ya somos dos muertos, así que morimos. ¡Ja, ja, ja! Sí, muchachos. Si se haces un epil y estúpido falle. Veinte minutos después. ¡Uy! Atrás mío. Desgraciado. Nadie me mata. ¡Cúrate yo! ¡Ah, que no! ¡Vuela, vuela! ¡Uy! ¡Se vio cómo salió a volar! ¡Ja, ja! ¡Eso fue un parche! ¡Vuelan, vuelan, vuelan, vuelan! ¡En toda la cabeza! ¡Uy! ¡Me mata! ¡Really? ¡Casi! ¡Le volé un coptero! ¡Uy! ¡Buena esa! ¡Esa! 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 ¡Vuelve para arriba! ¡Uy! ¿Y esos qué? ¿Tienen escudo artificial? ¿Artificial? ¡Esa! ¡Uy! ¡Qué guay! Es como mi escudo. ¡Sí! ¡Por eso! ¿De qué le estaba hablando? ¡Uy! ¡Mamita! ¡Me mata! ¡Uy no! ¡Ja, ja! ¡Idiota! ¡No me pueden disparar! ¡Ja, ja! ¿De dónde está metido? ¿Que si lo matan qué? ¡Uf! ¡Eso fue épico! ¡Uf! ¡Qué épico! ¿Cómo fue eso? ¡Ah! ¡Esta idiota no murió! ¡Venga! ¡Venga! ¡Deme la espalda! ¡Deme la espalda! ¡Deme la espalda! ¡Deme la espalda! ¡Y este maldito me mata! ¡Me mata! ¡Uy! ¡Casi me matan! ¡Ah no! ¡Ya! ¡Uy! ¡Eso estuvo cerca cerca! ¡Aquí los puedo matar! ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Ahí se los maté Edgar! ¡Ah no! ¡Eso no está por allí! ¡No! ¡Yo maté uno y se mató al otro! ¡Ah! ¡Ya muere! ¡Ya muere! ¡Súbete desgraciado! ¡Súbete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muere desgraciado y me muero yo! ¡Jajaja! ¡El desgraciado muerto! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Literalmente! ¡No! ¡A ver! ¡No hay munición! ¡Necesito munición! ¡Joder! ¡Ah! ¡Este maldito no se ha muerto! ¡Ya me cansé! ¡Muere desgraciado! ¡Muere desgraciado! ¡Muere! ¡No muerto! ¡Es que no muere! ¡Ah ya muere! ¡Uff! ¡Casi que no! ¡Ya me tenía estresado! ¡Es pendejos! ¡Vámonos! 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 ¡Uy! ¡Otra vez pendejos! ¿Por qué no es que se nos maten esos solos? ¿Qué pendejos? ¿Qué? Así como cuando se hacen el celular y no te das cuenta de nada ¡Corre! 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 ¡No alcanzo! Están arriba, ¿cierto? ¡Uy! ¡Arriba, abajo, a un lado, a otro! ¡Suculenta! ¡Suculenta muerte! ¡Suculenta muerte es la que me han acabado de hacer! ¡Ay, ay, ay! ¡Voy para allá! ¡Es que siempre tiene que llevarlo! ¡Es que siempre me quedo solo! ¡Ah, ya lo están salvando! ¡Es muy raro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Ven desgraciado! ¡Eres mío! Ok, eso suena muy gay ¡Ya lo sabemos! ¡Nee! ¡A ver, idiuta! Es que este también me va a matar ¡Muérete, desgraciado! ¡Ja! ¡Qué bonito! ¡Por ahora no es mi hora de muerte! ¡Por ahora! Estos idiotas, bájense, ¿no? ¡Uy! ¡Acá puedo hacer un copito! ¡Uh! ¡Sí que sí! ¡Uh! ¡Qué combazo! ¡Ah! ¡Qué idiotazo! ¡Ya lo mataron! ¡Jajaja! ¡Cómo no, bro! ¡Vamos, Jacob! ¡Jacob! ¡No mames, serio! ¡Tú también estabas muerto! ¡Sí! ¡El otro soy yo! ¡Más de vuelta! ¡Ah! ¡Uy! ¡Para de nuevo! ¡A aire! ¡A huevo! ¡Al rato, desgraciado! ¿Dónde se ha quitado ya? Sí, ya me largo Sí, ya me largo Aquí nadie me puede dar A no ser que me tiren mal a la nada, ¿no? Pues sí estaría jodido Como un bazo caldo como esos ¡Uy, güey! ¡Me mataron! ¡Hágase detrás de mi escudo, güey! ¡Uh! ¡Mejor no se haga detrás de mi escudo! ¡No! ¡Ya, ya me di cuenta! ¡Ah! ¡Paila! ¡Mames! Yo estaba ahí ¡Me mataron! ¡No, no, no, no! ¡Este maldito! ¿Ayuda? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde estaba? Ahí estaba otra ¿Quién? ¿Quién queda? ¡Ah! ¡He quedado! ¡He quedado! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Muere! 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 ¡Desgraciado! ¡Ay, esto es mío! ¡Estoy yo! ¡Aquí muere! ¡Aquí muere! ¡Aquí muere el maldito! ¡Aquí muere el maldito! ¡Dispara, Joan! ¡Aquí muere el maldito y sigo diciendo muero yo! ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Muy bien, maldito ¿Por qué? ¿Por qué me pasa eso a mí cuando digo eso? ¿Ya murió? No sé Creo que sí ¿Viste por allá? ¡Una explosión! Ya, ya explotó Ya exploté yo también ¡Ah, no, no, no! ¡No, no ha muerto! ¿No? ¡No, no ha muerto el cabrón! ¡Cabrón! ¡Y déle! ¡Y déle con darme a mí! ¡Y déle! ¡Es que es cabrón! ¡Dale! ¡No, pala! ¡Es de nuevo, pala! ¡Necesito munición! ¡Dale, mate! ¡Buena esa, Edgar! ¿No pudieron ustedes los dosis? ¡No, pala! ¡No pude! ¡No pude! ¡No tuve tan cerca! ¡A ver! ¡Ay, ya mueras, idiota! ¡Me lo ganó! ¡Aaah! ¡No faltaban los que nos iban a embarrar la piel! ¡Yo quité tu vestido de ahí! ¡No lo quité, literalmente me lo quitaron! ¡Ya lo maté! ¡Shh! ¡Qué crack! ¡Ah! ¡Es que cogió! ¡Ah! ¡Es que quién no, quién no! ¡Ay, sí! ¡Encontraron una ruta para entregar la fortaleza! No es por la derecha, es por la izquierda, muchachos. Acuérdense. ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Ah, le tuve que coger el arma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Desgraciado! ¡Ahí todo me matan! ¡Pues ya me voy! ¡Ah, ya usted sí se queda! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí se los podemos ir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Torre hace cinco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uy! ¡Wey! ¡Para arriba, no! ¡Muy bien, Edgar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para arriba! ¡Muy bien! ¡Me pasé! ¡Es que subió otra chaval! ¡Area restringida! ¡Otra vez! ¡Wey! ¡Aquí no me puedo bajar! ¿Qué pasó? ¡Yo tampoco me puedo mover! ¡Uy! ¡No! ¡Maldito burro! ¡Es porque los muñecos se quedaron ahí! ¡Se quedaron buggeados! ¡Vean estos pendejos aquí! ¡Ya llegaron por dónde! ¡Shh! ¡Qué cracks! ¡Eso sí son! ¿De quién soy yo? ¡No me dejan subir! ¡Vamos! ¡Ya no tengo balas! ¡Ya no tengo nada! ¡Barra! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¿Es una biblioteca? ¡Uy! 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 ¡Entramos en una parte lujosa! ¡Por fin algo bueno! ¡Sí! ¡Muere este maldito! ¿En serio? ¿Tú lo miraron tan poquitas balas? Qué estúpido Te quita de ahí, por favor Te quita de ahí Ya voy, que va a cambiar de personaje Tengo balas No, mire, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto no ha muerto? Qué idiota, ¿qué? ¿Se va a bajar? Pues no, yo lo mato primero Qué asco Ay, tickers, güey, ¿o no? Ya llegaron Ayuda Ay, no me vio Ajá, tampoco me vio Uf Uy, no, 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 no Este maldito me mató Qué idiota me mató Me mató el desgraciado por la espalda Vamos, Edgar, vamos, Edgar Juego Yo estoy muy lejos Vamos, alguien, vamos, alguien Eche para más, más para atrás, más para atrás Deleada, patelera ¿Qué se estoy haciendo? Uy, no Uy, buena, buena Buena esa que nos mataron ya todos Pues sí Así se termina un gameplay con un Epic Fight Uy, no, no, no Aún no se ha perdido Uy, sí Qué crack Aún no se ha perdido el gameplay Yo no he dicho nada Yo siempre he dicho nada Siempre con Con el pesimismo Sí Uf Si vieron ese tirazo que acabo de hacer Comentenlo Uf Comenten el minutico ahí todo Uf, qué tirazo Y ahora ¿Ahora? Ahora pues a terminar el gameplay Porque ya se acabó el tiempo la verdad Pues bueno muchachos Espero que les haya gustado el video de hoy Ya saben Suscribanse, denle like Comenten Y nos vemos la próxima Adiós ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!